Y a propósito de esta escalada represiva que desembocó en un atentado terrorista contra la imagen de la sangre de Cristo en la Catedral de Managua, nos comunicamos con tres miembros de la Coalición Nacional, Félix Maradiaga de la UNAP, Miguel Mora del PRD y José Palé del FDN, para conocer la reacción de la oposición ante este nuevo ataque contra la libertad religiosa. Félix, José Miguel, gracias por estar en este programa. En las últimas semanas hemos visto nuevos actos de intimidación contra excarcelados, amenazas y acoso contra periodistas, el asesinato político en la Trinidad, ataques a templos religiosos y el último acto es el atentado incendiario este viernes contra la imagen de la sangre de Cristo en Catedral. Félix, ¿qué significa esta escalada represiva? Toda esta violencia tiene su raíz en el miedo, Carlos Fernando. Primero quiero reiterar en mi nombre propio como creyente católico y en nombre de la Unidad Nacional, nuestro enojo, nuestra indignación por el sacrilegio. Es una ofensa no solamente al pueblo católico, sino una gravísima violación a la libertad de expresión religiosa en Nicaragua. Y creo que este acto clarísimo de terrorismo viene de los mismos enemigos de la iglesia católica de ayer, son los mismos enemigos de la iglesia católica de hoy, pero no es un ataque únicamente al catolicismo, es un ataque a la libertad. En ese sentido, Carlos Fernando, esto demuestra de que el régimen solo está sostenido por la capacidad represiva. Esto es claramente una táctica de radicalización porque tienen miedo. Se puede asegurar, luego de prácticamente tres semanas de estar dedicado permanentemente a recorrer el país, de que la población nicaragüense ha tomado una decisión indeclinable de salir del régimen. Ahora corresponde para que la coalición pase de una expresión de un comité nacional realmente a una expresión territorial. Es el llamado que desde la unidad nacional hacemos urgentemente. Es importante revitalizar la expresión política territorial, porque el pueblo nicaragüense ya tomó una decisión. Vamos a hablar más adelante sobre la organización. Miguel, estas acciones son ordenadas, dirigidas, o es que los fanáticos simpatizantes del régimen están actuando por su propia cuenta, como vimos, por ejemplo, en la Trinidad, cuando un funcionario de la alcaldía de Estelín asesinó a Jorge Rugama porque gritó, ¡Viva Nicaragua Libre! Gracias, Carlos Fernando, por la invitación. Antes que nada, queremos, como cristianos evangélicos, porque es un sentimiento también generalizado, emitir nuestra expresión de indignación. Esa es la palabra que hay en el pueblo creyente en Nicaragua. Católicos y evangélicos en casi el 99% de la población. Indignación. Ayer mismo recorrí varios lugares y el pueblo católico sacó sus cristos, sus sangres de Cristo que tiene y sus imágenes. Y en una especie de desagravio colectivo, la misma comunidad estuvo orando y en comunión. Nosotros queremos enviar nuestra solidaridad, nuestros hermanos católicos y expresarles ese sentido de indignación. Carlos Fernando, esto es dirigido. Esto es un plan. Ellos tienen miedo, pero quieren infringir miedo. Quieren, por el mismo miedo, como lo decía Félix, ellos quieren infringir miedo a la población. Ellos saben que en cualquier momento esto les estalla. La escalada contra los periodistas, que somos en una de las trincheras principales donde el pueblo expresa su repudio, donde el pueblo expresa sus necesidades. La Iglesia Católica, que ha sido una banderada de esta lucha azul y blanco y un refugio social y espiritual del pueblo nicaragüense, y también los presos y las familiares de presos políticos, han sido acosados. Ellos están con el miedo de que esto les estalle como esa bomba molotov que de una manera terrorista lanzaron contra la capilla en la catedral. Son ya varias iglesias, sacrilegio en varias iglesias. El mismo 19 de julio, en la noche, un ciudadano sandinista arremetió contra los muros. No hay ningún detenido, no hay ningún sospechoso. ¿Cómo no va a ser eso? Supuestamente una policía que se jacta de tener la mejor seguridad. Esto es dirigido, y esto es dirigido por el régimen porque tiene miedo a que el pueblo vuelva a las calles. José, pero esto está ocurriendo en el momento de mayor debilidad política del régimen. Lo han confirmado las encuestas. Se puede ver en cualquier momento en las calles el impacto que ha tenido en la credibilidad de Ortega y Murillo en la negligencia y la propagación del virus COVID-19. ¿Puede la oposición frenar esta escalada en un momento en que también la dictadura esté en su mayor debilidad? Efectivamente, esto debemos entenderlo como una expresión de la soledad y la debilidad del régimen. Y trata de compensarla a través del terror, imponiendo el miedo, pretendiendo paralizar las expresiones de reclamos, de protesta, la intención de un cambio rápido que tienen todos los nicaragüenses. Y recurre a lo único que tiene, al abuso de la fuerza, al abuso del poder, a la violencia. Pero esto no le puede prosperar ni va a detener jamás la voluntad de este pueblo de lograr derrotar a esta dictadura. Esto más bien compromete a todos los ciudadanos en unirse y organizarse. Es muy importante lo que decía Félix. La organización es la base, el soporte de toda lucha social. Y ese es el paso que debemos dar en la coalición nacional. Estamos comprometidos a ello y todos los nicaragüenses están conscientes de que unidos y organizados podremos enfrentar esta amenaza, esta radicalización del régimen. La coalición se constituyó formalmente el 25 de junio, hace ya más de un mes, Félix. ¿Realmente en qué municipios está organizada? ¿Cómo se ha organizado desde la base en los 153 municipios del país o solamente están enfrascados en estas discusiones internas del Comité Nacional? Carlos Fernando, una respuesta típica que me encontraba en cada uno de los municipios que he visitado hasta ahora por delegación de la unidad nacional. Yo quiero ser muy transparente. La coalición nacional todavía no ha aprobado un cronograma de reuniones colegiadas de la coalición en los territorios, pero cada miembro de la coalición, cada firmante está haciendo su propio trabajo. Cada uno de los partidos políticos que integra la coalición, los movimientos sociales como el FDN, como Movimiento Campesino, Alianza Cívico, Unidad Nacional, más obviamente como repito los partidos están en su propia dinámica territorial. Pero te quiero comentar una frase que quizás no es muy cómoda y debo admitirla, pero que es típica en cada municipio a los cuales he llegado. Dice, nosotros estamos listos, ustedes son los que atrasan. Es decir, la gente está con un enorme ánimo de participar. Recientemente tuvimos, por ejemplo, Comunidad Nacional una reunión con gente del sector salud que ha sido despedida. Ayer tuvimos una reunión con personas del sector de educación. En el caso de la unidad nacional, tenemos directivos organizadas en 64 municipios y tenemos enlaces territoriales en 126 municipios. No hay presencia aproximadamente solamente en nueve municipios del país y el resto de las organizaciones que integran la coalición están haciendo su trabajo. Pero sí quiero ser muy transparente, muy franco. Hay una enorme demanda del territorio y una gran preocupación de que la coalición nacional no está acelerando el proceso de organización territorial. Y estoy totalmente seguro que mis colegas del Comité Nacional están totalmente claros de esa situación. Me consta que gente como Miguel y como el doctor Palé lo han reiterado y esperamos que en las próximas semanas haya un cronograma colegiado como coalición. Solamente puedo hablar Comunidad Nacional. Comunidad Nacional hemos redoblado los esfuerzos y debo decir de que la gente está más indignada que nunca y más lista que nunca impulsar este proceso. Miguel, personas que no pertenecen a ningún partido político o a ningún movimiento de los que se han organizado después de abril y simplemente dicen yo soy azul y blanco. Yo salí a protestar, yo estoy resistiendo en mi casa, estoy tomando mis medidas frente a la pandemia. ¿Cómo se pueden organizar en la coalición nacional, en un municipio X, de Rivas, de Granada, de Masaya, en los barrios de Managua, en el norte del país, en la costa Caribe? ¿Cómo se pueden organizar en la coalición? Yo soy un vivo ejemplo de eso que estás diciendo. Yo no pertenezco a ningún partido político ni a ninguna de las organizaciones. Fui invitado y ese es el espíritu de la coalición nacional que va a ser altamente inclusiva. Pero quiero regresar a lo primero, porque este atraso, y es correcto, es un atraso. Es como cuando vos construís la casa y los cimientos, no puedes comenzar por el techo o por la estructura, las paredes, tenés que poner los cimientos. Había un problema grave en los cimientos, planteado por la Alianza Cívica y la UNAP en su momento, que se tenía que discutir los artículos transitorios y que tenía que haber un espíritu de ceder por Nicaragua y buscar el consenso. Y también el gran punto de la integración de los jóvenes. Nos dedicamos la última semana, de lunes a domingo, a trabajar en eso y gracias a Dios se llegó a ese consenso. Se aprobó todo el tema de los transitorios y se aprobó la integración de los jóvenes. Prácticamente van a llegar al Comité Nacional 21 jóvenes en 7 representaciones, representaciones, 21 jóvenes en 7 representaciones con 7 votos. Prácticamente el mismo número de votos. Ya superado este problema, lo que había planteado y una exigencia de la Alianza Cívica de no poder avanzar en la organización, nosotros nos dedicamos a cumplir esa palabra empeñada el 25 de junio, que era darle respuesta a esos dos grandes temas que son las bases, los fundamentos para esta casa. Ya la Comisión de Organización está conformada. A mí me dieron la tarea de ser el enlace entre el Comité Nacional y el Comité de Organización. Esta semana, ya después de despejado todo esto, comienza el Comité de Organización a conformar todas las comités departamentales y esto a su vez los comités municipales. Como decía Félix, no solo la unidad, todas las organizaciones ya tienen todas sus listas. Cada organización tiene que tener tres candidatos para cada municipio, tres candidatos para cada comité departamental y eso es solo cuestión de organización. Pero como ahora ya nos pusimos de acuerdo, ya estamos en consenso, ya podemos avanzar en eso. La inclusión es a través, a título personal, en el territorio, a través de cualquier organización en calidad de invitado. Uno no necesariamente tiene que ser de un partido político o estar en la Alianza Cívica o la UNAP. Cualquier organización de cualquier expresión social, política o de cualquier otra índole puede integrarse a la coalición nacional. Una vez estructurado todo este esquema, nosotros podemos darle organizadamente una respuesta a la dictadura y plantear una estrategia y tácticas para obligarlas a que nos regrese nuestras libertades. Carlos. Ese consenso interno que han alcanzado, que se refiere Miguel, o sea, ¿qué significado tiene, qué importancia tiene para la gente que quiere un cambio político y que no entiende ni está involucrado en las discusiones internas de la arquitectura, de la coalición, que son ajenas a su vida diaria, son ajenas a su realidad. Lo que la gente quiere es organizarse. Dicen, hay un vacío de poder. ¿Cómo se llena ese vacío de poder? Ustedes dicen organizándose y ya se tomaron decisiones para facilitar eso. Pero en la vida diaria, ¿cómo se llena esa organización en los municipios? Bueno, juntando a la gente que ya viene avanzando. Es totalmente correcto que la gente no está esperando el banderillazo oficial del Comité Nacional. En muchos municipios ya se están reuniendo, están estableciendo coordinaciones, se están preparando, están presentando propuestas de planes de movilización, de activismo, de integración. El banderillazo que se dará oficialmente esta semana es una mera formalidad para ponerle más orden, más certeza y para que la coordinación nacional empuje a todos en una misma línea, con un mismo plan nacional que permita mayor efectividad, mayor representación y mayor integración. Es importante decir que la coalición nacional es una organización de puertas abiertas. Pueden integrarse personas que estén organizadas a nivel municipal, a nivel departamental o liderazgos individuales incluso que quieran apoyar la institucionalidad. Pero también no es necesario ir a ser parte de la organización, sino también involucrarse en los llamados que se estarán haciendo en todo el territorio para el plan de lucha que tenemos que potenciar como reacción a este abuso de fuerza de una dictadura que está cada vez más débil, cada vez más aislada nacional e internacionalmente. Miguel, esa ampliación de espacios que la coalición acordó para la participación de los jóvenes, pasando de uno a siete espacios de representación en el Comité Nacional, incluyendo a las organizaciones juveniles de los partidos políticos. ¿Qué impacto real puede tener esto en los jóvenes que están aplastados en las universidades o que no pueden movilizarse en los barrios porque hay un estado policial? Es decir, ustedes dicen más participación de los jóvenes, pero más participación en una estructura organizativa. ¿De qué manera real pueden participar, pueden tener más incidencia y participación los jóvenes que fueron, digamos, la fuerza inicial, la fuerza motriz de la protesta y la rebelión de abril? No solo los jóvenes de los partidos o de las asociaciones del Pacífico, están representados los jóvenes campesinos y por primera vez los jóvenes de la costa atlántica. Yo miro esto como un gran evento histórico. Jamás, leyendo, en todo este tipo de coaliciones, jamás se le había dado tanto poder a los jóvenes y tanta participación. Prácticamente el 50% de los votos y una representación en número que no solo se mide en el Comité Nacional. Recordad que en cada departamento, cada uno de esas siete representaciones juveniles tiene que poner a su representación en el departamental, a su representación en el municipal. Hay una multiplicación de jóvenes en toda la estructura y la organización, a diferencia del espíritu autoconvocado, te da un poder de acción y de impactos. Por ejemplo, mañana decidimos hacer mil piquetes express, diez mil piquetes express con esa estructura en un 50% juvenil. Y ya no digamos de todo tipo de edades y de todo tipo de organizaciones, nosotros podemos prácticamente hacer un grito en toda Nicaragua. Y cuando llegue el momento, porque tiene que llegar el momento y la dictadura no cede y tenemos que paralizar este país, pues con una estructura de ese tipo y con un apoyo juvenil de ese tipo, con voz y voto, Carlos, que esa es la gran diferencia. Esas organizaciones de jóvenes que están describiendo tienen esa envergadura de representación y de organización en todo el territorio nacional como lo está planteando, porque lo que nosotros hemos visto es grandes agrupaciones juveniles que surgieron en las protestas de abril, que se agruparon en torno primero a la coalición universitaria, después unos se agruparon en torno a la UNAP, otros en torno a la alianza cívica, pero de los jóvenes de los partidos políticos no hay ninguna referencia, digamos, de su incidencia en este movimiento. Pero yo he visto jóvenes de partidos políticos igual que de todos en toda la lucha cívica. Como periodista yo fui ejemplo, incluso presos jóvenes de los partidos y de todas las organizaciones. Los jóvenes dicen que tienen la representación, Carlos, y ahora yo no dudo de los jóvenes. Desde abril yo no dudo de los jóvenes y es un reto de los jóvenes y un reto de todos, desde los mayores, los adultos, de crear esa organización y esa representación. Yo creo que todos tienen el reto, los jóvenes del UNAP, los jóvenes de la alianza cívica, los jóvenes campesinos, los jóvenes de Yátama y los jóvenes de los otros partidos políticos. Esta decisión fue adoptada por votación, cinco votos a favor, dos en contra, incluyendo a los cuatro partidos políticos y el movimiento campesino, mientras que la alianza cívica y la UNAP no compartieron o no estaban de acuerdo, votaron en contra de esta decisión. Félix, ¿cuál es la posición de la UNAP sobre este tema? La posición de la UNAP, Carlos Fernando, es lamentar que la coalición nacional hasta ahora no ha encontrado un modelo participativo para la juventud y para las juventudes que tuvieron un rol protagónico en la insurrección cívica de abril. En ese sentido, yo reconozco lo que Miguel ha dicho. Muchos jóvenes que estuvieron vinculados a partidos políticos también estuvieron en los tranques, también estuvieron en la toma de las universidades, pero recordamos que lo hicieron en su calidad de ciudadanos jóvenes independientes y no bajo la dirección de sus partidos políticos. En ese sentido, la posición de la unidad nacional que es compartida por la alianza cívica es que todavía no se ha encontrado un modelo participativo que le dé a esa juventud autoconvocada que no está vinculada a ningún partido político el rol que corresponde. Yo quisiera, Carlos Fernando, además de eso, lamentar que precisamente estamos hablando del tema de juventudes y en esta misma entrevista no hay ningún joven que podría dar esa versión. Así que yo quiero ser sumamente respetuoso de las voces autónomas, de las juventudes que están asociadas a la unidad nacional y si dejar sentada nuestra posición como unidad nacional, consideramos que el modelo organizativo que se propone todavía no llena las expectativas de los jóvenes que lideraron el Grito de Abril. Tomamos nota y esperamos hacer un próximo programa con la participación exclusivamente de los jóvenes. Doctor Palé, este caso ya se decidió, ¿está cerrado de manera definitiva o son temas que se siguen discutiendo en la coalición nacional? Y sobre todo voy a la pregunta inicial, ¿cómo cambia, cómo repercute eso en la situación real en que están los jóvenes aplastados en las universidades públicas o que no se pueden mover en los barrios bajo el cerco policial? Es decir, la coalición amplía su espacio, pero en la vida real los jóvenes no tienen mayores condiciones de participar. Ni los jóvenes ni ningún nicaragüense, Carlos Berrato, están suspendidos de los derechos constitucionales de todos. Todas nuestras libertades están afectadas. Por eso la importancia de la organización, por el acompañamiento, por el juntarnos, por el agruparnos. Eso permite más fortaleza para enfrentar el régimen. Y los espacios abiertos a los jóvenes son un incentivo para que ellos se organizen, para que ellos se junten con los adultos, para que nos unamos todos. Ayer fue muy lindo ver a jóvenes de una gran diversidad participando en una reunión de la coalición nacional. Hablando jóvenes que nunca han tenido voz de Guaspán, jóvenes que nunca han tenido la oportunidad de relacionarse con una organización cúpula como la organización que significa la coalición nacional. Hijos de contra, de campesinos que nunca han venido a Managua interactuando. Y lo que más me gustó, Carlos Ferrando, es que todos opinaban igual. Que todos tenían la firmeza y la decisión. Unos ni siquiera han estado, no han tenido oportunidad de estar en universidades, pero se consideran con igual derecho para participar. El principio rector más importante de la coalición nacional es la inclusión. Y esto es muy importante y necesario mantenerlo. La exclusión, la discriminación son elementos de la dictadura. No podemos combatir a la dictadura que excluye con procedimientos similares, discriminando a quien no piensa igual. La coalición nacional va a ser grande cuando nos veamos compelidos a la necesidad de que todos debemos de juntarnos, que todos somos iguales y que todos nos necesitamos. En resumen, ¿es una decisión definitiva o es un tema que está sujeto a revisión, como ha ocurrido antes con otros temas que se han dado en la coalición? La discusión continúa abierta, Carlos Fernando, porque aquí todo es por primero, Nicaragua. Eso es lo que nos debe guiar. Y cualquier otra idea, cualquier otro elemento que logre consensuar una posición y fortalecer ese espíritu de unidad, que es lo que ha guiado las discusiones al interno de la coalición nacional. Yo comparto lo que tú decías al principio. Nos hemos distraído en temas que la población ve que no son los importantes. Yo soy de los primeros que impulso. Esta página debe cerrarse o buscar un mecanismo de mantener la discusión de los asuntos internos, pero no atrasar el empuje, el impulso de los temas estratégicos y organizativos. Está abierto a continuar, pero hay que buscar y mantener dos principios fundamentales. El principio de la inclusión y el principio del balance. Lograr cómo armenizar estos dos principios es lo que va a ser fundamental para cerrar esa página de un solo.